respira conmigo inhala profundo exhala todo el aire fuera y con la exhalación te invito a agradecer este nuevo espacio agradecerte a ti por el gran regalo que acabas de hacerte un espacio de paz de relajación de calma donde puedes soltar y recuperar tu energía en el momento que lo necesites las veces que sean necesarias meditar es una práctica de amor propio en la que me declaro prioridad de mi vida un espacio donde solo me dejo ser para mí meditar es conectar conmigo y conectar con el todo es hacer un espacio para estar conmigo y aquí en medita podcast exploraremos toda la magia y la ciencia que hay detrás de la meditación para que descubras qué práctica resuena más contigo y disfrutes de sus beneficios yo soy mar del cerro tu guía gracias por permitirme acompañarte juntas crearemos tu propia definición de meditación te invito a tomar una postura cómoda si puedes recostarte mejor dale permiso a tu cuerpo de y relajarse por completo sentirse apoyado y suelto vamos a comenzar tomando tres respiraciones largas lentas y profundas por la nariz inflando el estómago inhala 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 y expande tu atención por todo tu cuerpo tensa tensa lo por completo observa cómo se tensan tus pies tus piernas aprieta tu estómago tu pecho tus brazos cierra tus manos tensa tu cuello tu cara tus hombros tensa todo todo tu cuerpo sostén un poco ahí cuando estés lista exhala y suelta la atención relájate por completo inhala 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 y una vez más expande tu atención por todo tu cuerpo y tensa lo observa cómo se tensan tus pies tus piernas aprieta tu estómago tu pecho tus brazos cierra tus manos tensa tu cuello tu cara tus hombros tensa tensa sostén un poco ahí cuando estés lista exhala y suelta la atención relaja todo tu cuerpo por completo inhala y última vez inhala tensa todo tu cuerpo desde los pies tus piernas aprieta tu estómago tu pecho tus brazos cierra tus manos tensa tus hombros tu cuello tu cara sostén esa atención sostén un poco más y cuando estés listo suelta y exhala relájate por completo detente un segundo a observar tu cuerpo cómo se suelta y se libera cómo tus hombros se relajan tus piernas también están completamente sueltas observa sin juzgar ni tratar de cambiarlo cómo está tu cuerpo aquí y ahora viaja con tu atención a tu mente la casa de tus pensamientos tus recuerdos tus metas tus sueños tu diálogo mental observa qué hay en tu mente cómo se encuentra no la juzgues no está bien ni está mal sólo es que hay en tu mente en este momento dirige tu atención a tu pecho la casa de tus emociones y tu energía de vida tu latir tu respirar observa sin juzgarlas ni tratar de cambiarlas cómo está tu energía está bajita agotada tienes todavía energía y cómo están tus emociones encuentras frustración alegría paz enojo recuerda que lo que sea que encuentres no está bien ni está mal sólo es sólo observa te invito a que imagines que te regalo un espacio más en tu casa un cuarto extra un lugar sólo para ti donde puedes crear un rinconcito de relajación y calma aquí tienes la llave de este nuevo rincón de la calma te invito a que con tu imaginación vayas hacia él y observes el espacio vacío sin nada observa a tu alrededor qué le agregarías a este espacio qué color le pondrías a las paredes pintarías algo tú le pondrías papel tapiz qué muebles pondrías desde el sillón más suave una cama de masajes una hamaca una cama enorme sólo para ti podrías ponerle una silla para leer y un librero lleno de tus libros favoritos igual y le agregas un espacio para tomarte con tus mezclas más deliciosas o una mesa con distintos materiales que despiertan tu creatividad o un rinconcito de meditación con un safu y tus aceites esenciales favoritos siéntete libre de crear tu espacio tu santuario de paz y presencia es tuyo sólo tú puedes entrar quitarle o agregarle lo que desees no hay límites no hay reproches esto es de ti para ti observa este espacio date permiso de habitarlo sintiéndote segura y confiada todo está bien aquí puedes relajarte y soltar un poco ahora suelta el planear y recuéstate en tu espacio por unos minutos si no lo has terminado no te preocupes tendrás tiempo para hacerlo después este lugar ya es tuyo y lo tendrás siempre por ahora ahora te invito a recostarte y probarlo aquí y ahora no hay pendientes que tachar no hay a quien atender o cuidar todo ya fue realizado o se hará más adelante en este segundo solo hay relajación y calma qué hay a tu alrededor qué ves qué escuchas si mueves tus dedos notas alguna textura hay algún olor que llame tu atención algo que te provoque algún sabor estás preparándote algún té un postre delicioso expande tus sentidos sintiéndote segura y confiada todo está bien aquí puedes relajarte y soltar un poco si llega algún pensamiento alguna distracción algún pendiente la lista del súper algún ruido que te desconcentre no te preocupes a todas a todos nos pasa respira profundo y deja que lo que sea que te esté distrayendo pase regresa a tu espacio de relajación date permiso de sentir la calma que hay aquí y soltar un poco más aquí y ahora no hay nada más que hacer sentir o experimentar en este momento solo estás tú en este hermoso espacio un regalo de ti para ti sé que parar a veces es difícil sé que hacer una pausa para recargar pilas no siempre es posible y eso no está bien ni está mal solo es te invito a recordar que de aquí en adelante este lugar este espacio que es tuyo y solo tuyo solo tú puedes acceder y tú tienes la llave aquí estará tienes aquí un espacio de calma y presencia de ti para ti respira conmigo inhala profundo exhala todo el aire fuera y con la exhalación te invito a agradecer este nuevo espacio agradecerte a ti por el gran regalo que acabas de hacerte un espacio de paz de relajación de calma donde puedes soltar y recuperar tu energía en el momento que lo necesites las veces que sean necesarias respiremos juntas de nuevo inhala profundo exhala despacio con tu imaginación levántate de donde te hayas recostado prepara todo para salir sal sin prisa con tu corazón y tu energía recargada cierra la puerta y guarda tu llave una vez más respira conmigo inhala profundo exhala despacio y al exhalar comienza a mover tus manos tus pies estírate y bostezas y tu cuerpo te lo pide en forma de cierre junta tus manos a la altura de tu pecho y repitamos todos juntos namasté antes de cerrar quiero recordarte que este lugar está aquí para las veces que lo necesites no olvides regresar cuando te sientas agotada abrumado y necesitas un espacio de silencio y calma gracias bebe tips y a todo su equipo por apoyar a medita podcast y ayudarme a compartirte esta práctica gracias de corazón por unirse a la misión de este proyecto y ayudarnos a construir estos espacios de paz y presencia que tanto necesitamos gracias 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 por escuchar ¿cómo te sientes ahora en comparación con el inicio del episodio? ¿hubo algún momento que realmente te resonara? ¿o te hiciera reflexionar? ¿notaste algún cambio en tu estado de ánimo o energía? yo compartiré mis aprendizajes en redes y profundizaremos en nuestro grupo de whatsapp si quieres sumarte ve a las notas de la sesión gracias por escuchar Medita Podcast para cursos, conferencias, talleres descargar tu diario de gratitud y conectar más allá del podcast nos vemos en